¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? No sé, no sé, pero yo voy corriendo sin detenerme ¿Dónde está? Creo que lo perdí Yo no escucho pisadas, eh Yo no escucho pisadas Creo que lo perdí Creo que estamos Sí, lo perdí Creo que estamos a salvo por... Por ahora No, ahí viene, ahí viene Corren, 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 corren Corren, 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 corren Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me atonen una piedra, me atonen una piedra ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolved El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior Aunque han pasado unos pequeñísimos detalles Corren, 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 corren Han pasado unos pequeños detalles entre el capítulo pasado Y no manches Yo estoy desnudo Yo estoy desnudo Yo estoy desnudo, yo estoy desnudo A mí no me sigue A mí no me sigue Bien, bien, bien Híjole, mendigo argentavis, ahí viene Y hay un carnotauro en la casa No puede ser No puede haber más mala suerte Hay un carnotauro justo En la casa Hijo de esos Me atoré No, no, no Me atoré Vean esa cola Pero no te pega Se quedó buggeado No, no te acerques de Braille No te acerques Deja que Omega lo... No, ya se lo zafó Ya se, ya se lo están chotando No, no man No, no man Yo voy a bucear mis cosas Ya me agarró Ya me agarró Ya me mordió Ya me rompió mis huesitos Yo voy a tratar Ser rugido Bueno, para quienes no sepan Porque no juegan Ark Déjenme contarles Que el Ark se acaba de actualizar El Ark se acaba de actualizar Y ya estamos en la versión 278 En esta versión Han modificado Al Tiranosaurio Rex Entonces ¿Se acuerdan en el capítulo pasado Cómo pude matar A un Tiranosaurio Rex, no? Utilizando únicamente Un arquito Pues al parecer Eso ya es imposible Porque entre los tres No podemos contar Híjole, me estoy muriendo Híjole, no puede ser Ya cambiaron también el mapa Ya apunta hacia donde vas ¡Diaulos! Se lleva la pelona A ver, espérense Cállense, caray Estoy hablando Hicieron una modificación Del T-Rex Y ahorita Nos acabamos de dar cuenta Que en primer lugar No se muere En primer lugar No importa cuántos flechazos le des Está muy canijo matarlo Y en segundo lugar Avienta un rugido Que antes no hacía Se echa un rugido Que al parecer asusta A todos los demás dinosaurios Más pequeños Que lo estén rodeando Como que los intimida Y ya no lo pueden atacar Yo ahorita lo que estoy haciendo Es buscar mis cosas Porque me mató ese T-Rex Por eso estoy todo desnudo Pero en vista de que En vista de que Sí, a todos ya nos torció En vista de que no las encuentro Híjole, ahí viene ¿A quién persigue? Está persiguiendo a Omega, creo Sí, ya me Sí No Me alcanzó No, está persiguiendo Me comió No Ah, chihuahuas Yo lo veo que está mordiendo A un Moschops Me comió un oleosaurio Ah, entonces tú estás En otro lado No veo ni más Y luego para terminarla De fregar es de noche O sea, aparecimos Les voy a platicar Cómo está la cosa Porque ya empezamos A grabar después Pero miren Entramos al servidor El primero en entrar Al servidor fue de Bright Y entrando él Se le aparece en sus narices Un Un dientes de sable Ok Ese dientes de sable Ya pagó el precio De su insul... Escucho al carnotauro Escucho al carnotauro Escucho al carnotauro Pagó el precio De su insulencia El dientes de sable ¿No? No lo echamos No hubo problema Después salió un argentavis También murió No hubo mucho problema Pero al salir de nuestras casas Felices y contentos Nos dimos cuenta Que estaba temblando Y ese temblor Era provocado Porque había un T-Rex ahí Listo para Para convertirnos En su cena Y allá está el desgraciado Le hemos estado pegando Entre los tres No sé qué nivel será Pero no se muere Ay caray De verdad No sé qué Y el pobrecito de Omega ¿Quién sabe dónde spawneó? Pero ya se perdió Ya se perdió Oye pero no sé por qué Me lo voy a llevar lejos Me lo voy a llevar lejos ¿A quién? ¿A T-Rex? Sí Ok Aleja al T-Rex Aleja al T-Rex Mientras nosotros lo recolectamos Yo voy a recolectar este ¿Mercancía? Voy a recolectar Yo voy a recolectar mercancía Para hacer Híjole Necesito una piedra Solo una piedra Por favor Una ¿Por qué cuando quieres piedra No aparece por ningún lado La piedra chihuahuas? Aquí hay una Aquí hay una Listo Ya tengo una Me lo llevé Me lo llevé Sí, sí, sí Bien Omega Bien Omega Ya lo perdí Lo alejó de nuestro ranchito Que empieza No, ahí está Miren Les iba a decir que ya se desapareció Nuestro rancho Pero no Ahí está O lo que queda de él Lo que queda de él Porque Ya no Ya no Ya no tiene paredes Creo que ya no tiene techo Tampoco Ya no tiene nada Ay, ahí viene otra vez Hay una cama Y ahí está un carnotauro ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Sí, ya lo vi No manches Ay, no manches Están como los cholos El carnotauro y el rey Ya me cargó el payaso Escucharon el rugido, ¿no? ¡No! No, ya se Ya vi los numeritos Ya vi los numeritos Ya me lo llevaron al baile No, ya Me lo llevaron al baile Ya me cargó el payaso No, pues ya ¿Cómo? Ni cómo ayudar Necesito un arco Es que para poder ayudar a Omega En primer lugar Necesitamos un arco Para el arco Necesito recolverte Un poquito más de madera Arco y flecha Es lo que vamos a tener que hacernos ahorita Debray Arco y flecha Y nos tenemos que deshacer Ay, spawné con hienas ¡Corre! Tienen tan mala suerte En serio, chavos Ahora le tocó Ahora le pasé la mala suerte Al Omega Ahora se la pasó La mala suerte que tuvo Debray En el capítulo pasado Ahora la maldición cayó sobre Omega Y esto me da muy mala espina Porque eso tal vez quiere decir Que la próxima me toca a mí Eso muy probablemente significa Que me va a tocar a mí Oye, pero te acuerdas Que el rugido Antes lo hacía Pero el Yutiranus Sí, el Yutiranus Era el que hacía Pero es que yo creo Los desarrolladores del juego Dijeron Ok ¿Cómo el Yutiranus Va a ser el rugido Si el chido del juego Es el T-Rex? Ne, ne Ne, ne Ne, ne El que debe tener el rugido En realidad es el T-Rex ¿Por qué? Porque él es el rey de la selva Aquí todavía no había leones Había dientes de sable Pero pues eso es meh Aquí Meh Aquí meh También Los dientes de sable No son nada aquí Si tomas Ailex Lanzas Lanzas Y todo Yo necesito recolectar Yo estoy haciendo Este Yo estoy haciendo acá Todas las flechitas que puedo Bien Yo ya tengo unas cuantas Voy a tirar el de más peso Porque la verdad No quiero morir A causa de De que no pude correr Aguas Híjole, ¿qué me está atacando? Un, un, un Híjole Un Rex No, es un Es un Raptor No manches ¿Cómo aguanta tanto Si ni siquiera es alfa? Espírate La piel, la piel Necesitamos piel Ok Si, lo maté Bien Ha muerto Ha muerto El desgraciado Pagó el precio de su insolencia Ahora si, vámonos a lo que sigue Yo parecía el otro lado De la otra isla Así que ya valió Pues mira Yo tengo aquí Pero había una cama, ¿no? ¿Ya se está muriendo el Rex? Ok ¿Está en nuestra casa el infeliz? ¿Neta? Si ¿En serio? Si Ya vi Ya le vi Ahí viene, ahí viene Debrain Corre, corre, corre Corre, corre, corre Oye Ay mamacita Viene, corre, corre, corre Ay mamacita ¿Dónde está? Allá Allá Pero yo no lo veo sangrando, ¿eh? ¿De dónde sacan que ya se está muriendo si yo no lo veo sangrando? Ahí viene, no manches No, no Ya debería estar corriendo Ya debería estar corriendo yo Ay mamacita Deja de jugarle al... Se me va a perseguir a Debrain Se me va a perseguir a Debrain Yo le pego, yo le pego Tú sigue corriendo Debrain No voltees hacia atrás No mires hacia atrás Hazme caso No mires hacia atrás Ya se lo van a torcer Llévalo lo más lejos que puedas Debrain Llévalo lo más lejos que puedas No, no, no No, no No me digas que vienes cosa No mamacita Corre, corre Ya me cansé 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 Me vio, me vio Me vio, me vio Me vio, me vio Pero... Resulta... Ya se lo torcieron Ya se lo torcieron a Debrain Uy, me va a matar esta cosa No, no es cierto No, no es cierto No me mató Te mueres cosa Oye Omega Pero... Ya me encontré Hay una camita aquí ¿Por qué no la aprovechaste? No, no estaba disponible cuando yo me morí Ah, ya Ok, bueno Debrain Créeme que tu sacrificio ¿Valdrá la pena? Valió muchísimo la pena Porque te lo llevaste Muy, muy lejos Ah, bueno Muy, muy lejos de nuestro hogar Te lo llevaste Entonces, un aplauso para Debrain O sea, su sacrificio Se murió, sí, pero... De hecho, Omega también se lo llevó lejos Pero el desgraciado regresó Eso quiere decir que No, no cantemos victoria Chavos, tarde o temprano Va a regresar ese T-Rex Va a regresar Y con esta nueva actualización No, 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 no No está fácil Bueno, también déjenme decirles Que el T-Rex del capítulo pasado Yo lo pude matar Pero porque... Pero porque... Porque... Todavía no hacían la actualización O sea, todavía no hacían la actualización Eso Y estaba un Argentavis pegándole también Y lo estaba tanqueando Sí, sí, sí Vean cómo quedó el rancho, ¿no, man? Nos lo desgraciaron toditos Híjole No, pues... A ver, la situación está complicada, ¿eh? El plan para el día de hoy Déjenme comentarles Que el plan para el día de hoy Era irnos al otro lado de la isla Para... Eh... Buscar un mejor plan de vida, ¿no? Pero... Pero no contábamos Con que entrando al servidor Nos iba a estar esperando La sorpresita del T-Rex Desgraciado Entonces, pues... Esas cosas son Cosas que quieras o no Intervienen con nuestros planes Pero... Bueno Vamos a tratar de... De hacer esto rápido Comida Vamos a tratar de poner esto rápido Vamos a poner la comida Porque me estoy muriendo de hambre Y si como... Steamberries, pues no Bueno, la Steamberry Me va a ayudar a no dormirme ¿Qué vas a poner, Debrai? Dices La balsa Ya la... Ya tengo yo la... El engrama de la balsa Eso es todo Eso es todo Eso es todo, Debrai A ver La balsa Es que ese va a ser el nuevo plan Como ya vimos Que somos inútiles Tratando de cruzar a... A pie A pie O a... De a perrito, no De a perrito Nadando de a perrito Pues no Nada de eso funcionó Entonces Vamos a recurrir al plan B Que va a ser Hacer una balsa ¿Escuché un T-Rex? No, creo que fueron mis propias pisadas Sí, creo que sí Espero, espero que sí Es que estaba pisando la paca Y creo que yo solito me asusté Yo solito me di miello Así que... No, no, no hay nada que temer ¡Ay, no! ¡Es un dientes de sable! Sabía que había escuchado algo Sabía que había escuchado algo ¡Desgraciado! Lárgate Largo de aquí Largo de aquí Largo ¿Ya te está matando? Sí, me está matando Ya me rompí un huesito ¡Eso! Distráelo, Debrai Distráelo Yo acá le doy un lanzazo ¡Eso! ¡No, hombre! ¡Eso! Si no llegas, Debrai Si no llegas Me tuerce Si no llegas, Debrai Me tuerce En serio Me quedé a un golpe Ese golpe que estaba a punto de darme ¡Ay, no manches! Un hacha de metal ¡Qué buena onda! ¡Ah, sí! Sí, sí, sí ¿Qué va? Un hacha de metal ¿Qué va? ¿Qué va? No, hombre Si no me tanqueas ese último golpe de Debrai No la cuento Bueno, que te diré que Me estoy muriendo de todos modos Porque tengo un hueso roto Ahí está, ya me curé ¡Uh! Ya me curé ¡Qué buena onda! A ver Vamos a recuperar todo lo perdido ¿Qué puedo hacer ya? ¡Ah! Flechas narcóticas ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, baby! ¡Oh, yeah! Forja Herrería Pico Esto Bien, buena Buena, buena, buena Ok, tengo un hueso roto Pero... ¡Ay! ¡Ay! No, no, no No, no, no No vengas así aquí, por favor No vengas así aquí Yo estoy a punto de morirme ¡Oh! Yo te... Yo lo doy Tú deja... Quédate ahí, quédate el pegándole ahí Yo voy a tratar de darle flechazos No, ya, olvídelo ¡Oh! ¡Ya morí yo también! 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 ¡No me pegues, cosa! ¡No, no, no! Largo de aquí ¡Eres lento en el agua! ¡Moriste! ¡Oh, oh, oh! Te lo esperaste Lo bueno es que se ralentizó en el agua, si no ¿Dónde estoy? ¡Ah, ya los vi! Ya los vi Lo bueno es que se ralentizó en el agua, que si no Y lo bueno es que me subí la vida, que si no Oigan Tengo un hueso roto Está por allá Por ahí, por ahí, por ahí esa zona Por ahí entre esas piedras Ah, ya lo vi Ahí estás Ya vi mi cuerpo Ahí estás, quítale la carnita Vamos a usar el canibalismo Hay que recurrir al canibalismo en estos casos ¡Ah, qué cosas! Bueno, necesito comida, si no me voy a morir ahora sí Ahí está ya Ya tengo carnita aquí Omega y su fijación de pegarle a los animales indefensos, caray No, no, no Ah, es que está Se aprovecha de los mencitos el Omega Pero cuando llega el T-Rex, ahí sí anda corriendo Aplica la de no ferras La de no ferras, no Y el T-Rex le dice ¡No! ¡Ahora la bebes o la de ramas! Si se preguntan exactamente qué zona estamos buscando Estamos buscando una zona Más tranquila, ¿no? En la que no estén spawneando ni los carnotauros Ni los T-Rex cada vez que aparezcamos en el server Entonces, bueno ¿Qué les puedo decir? Somos cobardes No, no, no Somos cobardes pero inteligentes Somos cobardes pero inteligentes Retiradas estratégicas, acuérdate Sí, sí, claro Son retiradas estratégicas Son retiradas estratégicas No es que le tengamos miedo a los T-Rex Creo que se nota que no les tenemos miedo Si nos enfrentan Les damos un flechazo en la cabeza O sea, no es algo que Que a nosotros nos quite el sueño No, no, no Simplemente les tiramos un flechazo en la jeta Y ya, se acabó Pero sí es mejor si nos dejan progresar Sin que nos estén matando cada cinco segundos ¿No? Vamos, todos sobres de la balsa ¿Ya estáis listos, muchachos? ¿Listos para el viaje, muchachos? Sí ¿Listos para el viaje? ¿De verdad? ¿Listos? ¿Omega? ¿Estás listo para el viaje? Sí Sí, capitán Estamos listos ¿Omega? ¿Estás listo para el viaje? Sí ¿Listo, capitán? No, hombre Qué ánimos, eh Qué ánimos Y dice Una Dos Tres Y se marchó Este es el momento ¡Ay, mira! Mira lo que hay volando por allá ¿Un quetzal? ¿Un quetzal? ¿Quién lo viera? Míralo Volando feliz y contento Feliz y contento Feliz y contento Sin temor a la muerte Nadie lo alcanza El desgraciado Te odio Pero algún día Te casaremos Bueno, te tamearemos Desgraciado Ahorita por lo pronto La idea es avanzar Lejos de esta zona Donde están todos Estos montones De T-Rex Es que ve Esa zona es ridículo Hay tres T-Rex juntos ¿Dónde? ¿Aquí es donde estamos? Ahí a la izquierda A ver, ahí a la izquierda Hay tres T-Rex Cuatro Con el que está allá Cuatro No, no, no No, no, no Oigan Los matamos desde aquí Iguales sí A ver Denles, denles, denles Yo les apoyo ¿Quién quitó la vela? Yo ¿Cuál vela? La vela del De la balsa Eh, sí le di Qué bárbaro Puntería maestra Yo no le atiro Otra Ah, sí, sí le di Ah, no, ¿tú fuiste? Sí Ahí va Esa no se la di Pero esta creo que sí De acá Ahí está Bárbaro Ahí vamos Denle, denle, denle A Chihuahuas ¿A quién me di? ¿Por qué tengo una flecha En el hombro, chavos? Ay Creo que Creo que ya me voy a dormir Oigan, pero Hay que hacerle focus A uno mejor Porque De por sí El que está más lejos El que está más lejos O bueno, sí El que está en la piedra Vamos a darle a la piedra Al cabo, ese no se va a mover En un buen rato A pegarle Vamos Ah, caray No, ya se zafó Chihuahuas Ven para acá, desgraciado Te reto Te reto Ah, caray Se perrumpió Te reto, mono No, no es cierto No es cierto Era broma No es cierto Era broma Denle, denle, denle Denle, denle Denle, denle Ustedes denle Yo manejo, yo manejo Ya no tengo arco Se me descompuso Uh, tamales de pollo No, pues entonces ¿Alguien tiene madera y fibra? No, yo tengo fibra Pero no madera Míralo, ahí viene Ahí viene Ah, caray Eres inútil en el agua Vamos a guiarlo Hacia los Hacia los Megalodontes Que se lo tuerzan ellos Sí, que aprendan Oiga, ya se Ahí va Ahí va un megalodón Míralo Ahí va uno Ahí va uno Ah, sí, ya lo vi Ándale Si lo tuerce Sí, sí lo anda echando Ya está muriendo Ya está sangrando Hay que tratar Hay que tratar Que seamos nosotros Los que le demos El flechazo final ¿Ya se murió? ¿Ya se murió? No, pues ni Pepsi Y creo que ese Rex Fue el que nos mató Así que venganza Dulce venganza La venganza está tan subestimada Pero tan subestimada Porque en realidad Se siente muy bien Bastante, bastante bien Bastante bien Dicen que la venganza Nunca es muerta Que la venganza nunca es buena Porque mata el alma Y no sé qué otras mensadas Pero no Pero no La verdad se siente muy bien Se siente muy bien la venganza Continúan la canción Y se marchó Las canciones interpretadas por Debra Y compren su disco Próximamente En su disquera favorita Creo que este es el lugar A ver, vamos a bajar Vamos a explorar esta tierra Cuidadito Y vamos a averiguar Sí, con cuidado Al tiro Yo tengo mi lanza lista y preparada Lista y preparada El lugar que estamos buscando Debe tener agua Debe tener todos los recursos Debe haber piedra Debe haber Tortugas Aquí hay Aquí veo un puerquito Una tortuga Lleva Escucho unas pisadas fuertes Pero creo que es un bronto Y sí, es un bronto Ya lo vi Creo que ya encontré el lugar, chavos Aquí es Este Este oasis Este lugar tan hermoso Va a ser nuestro hogar Como carambas Este es el lugar En el que vamos a salir Se me perdieron Se la quito Se perdió Omega Síguenos, aquí estamos Voltea hacia tu derecha Hacia tu derecha Omega Tu otra derecha No, se está huyendo No, ese Omega ya se fue a los T-Rex Ni lo sigues Perdón Se fue derechito hacia los T-Rex Ya los vi Ya los vi ¿Ya? Ok Dejen que cargue mi energía A ver, yo voy a reparar este arco Porque uno nunca sabe cuánto Cuando se lo querrán tragar a uno ¿No? ¿Uno no conoce el momento uno En el que se lo quieran tragar? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda Omega? ¿Qué onda? Los pan Bueno, miren Lo primero es lo primero Aquí en nuestro futuro hogar Hay este cofrecito Te vamos a agarrarlo para que Ah, castoroides Buena ¡Ay, me pisan! ¡Ay, me pisan! Castoroides Castoroides Ahora, ya que tenemos esto No sé ustedes qué piensen Pero creo yo que no está de más Aprovechar el bufo de experiencia No estará de más Aprovechar el bufo de experiencia Y mientras voy a recolectar materiales Para la casa Porque aquí sí vamos a construirnos una casa Pero una señora casa Lo que se dice Señora casa ¿Alguna cajita? ¿Alguna? Un armario, sí Pero nada más que el armario Se tiene que poner en Oh, subí dos niveles Yo subí uno nada más Qué chafa Es que tú eres de más niveles, ¿no? Sí Ajá Ah, pero ya subí otro Acabo de subir otro justo ahora Así que meh Ya no me molesta tanto Yo estoy haciendo lo que viene siendo Joven los cimientos Pásale, pásale Lo que viene siendo los cimientos Paja Uno, seis muros Ocho De paja, ¿verdad? Quedamos Oigan Alguien viene Algo viene No, creo que es el carno Sí, es el carno Yo estoy pesado Yo estoy pesado No me puedo depender Rápido, construye Rápido, construye Pequeño Epsilon Construye a la velocidad de la luz Pequeño Epsilon Acá Eso es Luego acá Eso es Ya me puedo mover Gracias Ahí está Ahí viene el carno Que digas Sí No, ya no lo escucho, eh Ya Ya se alejó Ya no lo escucho Es que lo escuché Clarito lo escuché Que venía para acá Pero ya no Yo también Escuché los pisados A ver, vamos a sacar Silex mejor Porque esto No manches Le doy a Con el pico Y me sale pura piedra Por fin ¿Quién nos entiende? Ah, es ese de acá abajo Sí, es ese de allá abajo Que me lo tuerzo Uy No, ya Ya se va Ahí está Nuestra bonita Y pechocha Casa ¿Les gusta la casa? Está bonita, ¿no? Digo, para ser una casita de paja Digo, es sencilla, humilde Pero está bonita Y es provisional O sea, tarde o temprano Cambiaremos Migraremos a una casa de madera Después una de piedra Hasta que seamos superpoderosos, ¿no? Ahorita por lo pronto con eso Nos damos por servidos Oigan ¿Qué onda? Esa tortuga está muy feliz Nadando en nuestro lago ¿Qué se cree? ¿Y si la tameamos? ¿La tameamos, no? Sí Igual Sí, hay que tambearla ¿Tienen cachiporra? Ah, no Tengo, tengo resortera Yo tengo resortera Oigan, la tortuga desapareció ¿Qué onda? ¿A dónde se fue? No sé Ya no está aquí en el lago Se largó la módula Creo que escuchó Sí, creo que escuchó Todo lo que dijimos Dijo, en el mango Junta Junta de la tribu Junta de la tribu, chavos Junta de la tribu Todos alrededor de la hoguera, por favor Y como ya lo saben Este tribu es una tribu De respeto Es una honra estar en esta tribu No cualquiera No cualquiera, ¿eh? Es una honra estar en esta tribu Así que respetuoso Espérense, caray Todavía no Respetuosamente Primero, antes que tú Quítense el sombrero Esto es de respeto Esto es de respeto Me quito el sombrero Ante la hoguera de la tribu Y entonces sí Comienza y dice Tumba caca 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 Es un tributo Para los dioses del Ark Para que nos guarden nuestras vidas Que hasta ahorita no lo han hecho Pero bueno Tenemos confianza Que algún día lo harán Se han sordeado hasta Lastimosamente Hasta el día de hoy Se han sordeado Los dioses del Ark Pero confiamos que algún día Nos salvarán Para que no muramos Tumba caca Tumba caca Listo, ya Se acabó Se acabó el baile Ahora El caso Pónganse su sombrero otra vez No les quiero ver sus pelonas Por favor Tapense Tapense Es más Es más Listo, listo Ahí está El caso a tratar El caso de Formado Formado en la hoguera Oh, qué cara hay con esta gente A ver Ahí vamos El caso a tratar El día de hoy en la hoguera Es el siguiente Tenemos que tamear a un herbívoro Nos surge un herbívoro En la tribu Para farmear vallitas Y todo lo demás Pero sobre todo Para que nos tanquee Cuando un T-Rex Nos quiera matar Que se lo coman a él Y no a nosotros ¿Me entienden? Ese es el plan A largo plazo Así que Vamos a pensar ¿Cuál es el herbívoro Que vamos a tratar? En primer lugar Tenemos al parasaurio Es débil el parasaurio No se le puede subir mucho a la vida Ni tampoco el daño Pero es fácil de tamear En segundo lugar Tenemos a El Triceratops No lo podemos frenar en seco Con las boleadoras Pero Si lo lográsemos Tamear todos Con flechadas narcóticas O sea Le hacemos su baile ¿No? Su baiteo Lo baiteamos entre todos Y lo tameamos Podría ser un gran aliado Porque ese sí Se le sube Decentemente la vida Y en tercer lugar Tenemos al Carbonemis Que es la tortugota Esa Tiene muy buena defensa También le sube muchísimo la vida Entonces ¿A cuál tameamos? ¿Cuál les parece? Miren El Carbonemis es más fácil de baitear Porque como es lento Entonces el pobrecito Con sus patitas Va a querer alcanzarnos Pero no va a poder Pero yo digo que El Triceratops Tiene un poquito más de ventaja ¿No? Porque es Aparte más rápido Y le sube más el daño Pues solamente Solamente por la velocidad Pero va a ser un poco Más complicado Tamearlo Ese es el asunto Pero sí Y otra cosa Otra cosa Que tenemos que plantearnos Miren Solamente tenemos Tres narcóticos Otra cosa Que tenemos que plantearnos Es el hecho De que ya no surge Sí De que ya no surge Entonces Pues casi que A la mera hora Va a ser el primero Que nos encontremos ¿No? Darle mate Al primero Que se nos cruce enfrente ¡Ay! Un Megalodón alfa Hay un Megalodón alfa Allá abajito ¿Eh? No se puede ¿verdad? No pues olvídenlo Ya déjenlo ahí Al pobrecito bugueado Al cabo que ni quería Al cabo que ni quería A ver Carbonemis Parasaurio Parasaurio Es más Vamos a tamear a los dos Ya dije Vámonos Si traen sus Sus resorteras ¿Verdad? Para tamear Yo no tengo resorteras Yo no tengo esa cosa ¿Qué es eso? Yo tengo Ándale Con su permiso señor Ya tengo Espera Creo que se quedó Careque Lo muriaste No le di pues con una boleadora Lo frené con la boleadora A ver a qué horas te duermes cosa eh Ahí está ya 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 dejen de pegarle Ya dejen Ya pobrecito Déjenlo Nos pueden servir Digo uno como tanque Y otro para Ay Ya ¿Cómo le pongo? ¿Tú tenías vallas? ¿Tú tenías vallas? Sí Ponle Paquito Paquito el del barrio Paquito el del barrio Sí Va a ser Paquito el del barrio Ya se va a llamar Paquito el del barrio A ver Carbonemis Disculpeme señor Carbonemis Es que ya se ve Ahí está Se alcanzó Uy No Todavía le quedaba media vida Fíjate Ahí está Le voy a dejar ¿Tienen vallas? ¿O le dejo yo vallas? No Ya le dejamos Bueno Se está tameando Ya tenemos dos Y a este vamos a quitarle La pielecita Para tamear al triceratops Ay Changito Yo quiero al Changito Lo pido Yo también Yo pido al Changito Ya lo pedí Lo siento Lo siento Pero ya pedí al Changito Ahí voy Ahí voy Ahí voy Te quiero salvar Chango ya Deja de correr Caray Con este Changito A ver me voy a alejar de él A ver si ya Se calma de una vez por todas Y luego lo tameamos ¿Listos? Cada quien se que se ponga en un punto Hay que rodearlo como en un triángulo Al triceratops Y le damos ¿Va? Yo aquí me pongo Omega que se Debray ya está en posición Ah caray Me voy Me toco un raptor Sí, ya lo vi Ya me di cuenta Omega Ahí está Ya peló Era una raptor Ahí va ¿Listos? Ahora sí Pónganse Triángulenlo Triángulenlo ¿Ya estáis listos? Vamos Una Dos Tres Ahí viene Denle caray No manches Soy el único que le está dando ¿Qué les pasa? No me deja No, no No me deja dispararle ¿Tienes piedras de Bray? Ah pues ¿Tienes piedras? ¿De casualidad? A ver ¿Para lanzar o no? Ahí viene Ahí está un raptor Oh, que la vienes a fregar Caray Ya muere Eh, los raptors Ya me hacen los mandados Ahí viene otro Ahí viene otro Denle, denle, denle Híjole Le está dando al Carbonemis Alguien Alguien que defienda al Carbonemis Yo aquí me quedo con el Triceratops Ah, mira Ah, Carbonemis Órale Ya, ya, ya me lo eché Vamos, síganle dando Síganle dando Síganle dando Esto no se acaba Ah, se echaron al Parasaurio Chihuahuas Paquito murió Chavos Paquito se murió Solo por eso hay que tamear Una de estas cosas Oh, muéranse Muere, muere, muere Voy a tamear a uno, eh Lo tameo, lo tameo ¿Cuánto a qué lo tameo? ¡Ea! Se me quedó trabado Muere, muere, cosa Chihuahuas contigo Ahí está Ahí está Ya tengo la carne para tamear este ¡Ea! Ahí está Tophosaurus, bien Paquito Killer Paquito Killer Así se va a llamar Paquito Killer Híjole El Triceratops se fue Y está nada de tamearse ¿A dónde se largó? ¿No lo vieron? Por acá ¿Qué quieres cosa? Te va y te ¡Ea! Es bien esquivado Bien esquivado Epsilon, gracias Epsilon Muere 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 Mío Me está persiguiendo Paquito Killer Déjalo, pongo en pasivo Acá está el Triceratops Ya lo vi Ya, dale Una pedrada Porque ya estaba nada de tamearse Pero bien la casa Escuchó un Carnotauro No, es el Triceratops Es el Triceratops Permíteme decirte que es el No, es el Triceratops Aquí está Yo lo estoy viendo ¿No? Pues si yo veo el Triceratops acá Ah, es que Omega está en la orilla Bueno pues Ay caray Fue un gusto Omega Ah, lo está atacando Lo está atacando Vamos a ayudarlo El barrio lo respalda Vamos Fue un gusto conocerte Omega Vamos, vamos, vamos No, es el payaso Híjole, no Valiste, chetos Ay, y no hay camas Te tuerzo, eh Te tuerzo, carno Te tuerzo Te torcí Te lo torció Paquito Killer Se lo torció Paquito Killer No manches Qué bárbaro Paquito Eres la onda Paquito Paquito Eres la onda ¿Cómo? Sí No hicimos camas Híjole O solo que te esperes A que hagamos la cama Espérate A que hagamos la cama Así es como se consigue La victoria muchachos A pedradas Aquí está uno de estos Va a estar jorobando ¿Un qué? Ese no es un No es del que tú crees Te hace falta grabarte Los dinosaurios De memoria Estos joroban De todas formas No sé qué joroban No, espérense Hay que triangularlo Otra vez Para que no sepan Ni a quién pegarle ¿Listos? A las tres Una Dos Tres Esto Buena Buena No sabían a quién darle Mira No sabían a quién darle Viene por mí Denle, denle, denle Denle, denle Denle, denle, denle Está en el agua Está en el agua Está en el agua Ya se salió del agua Ya se salió del agua Vamos a darle Uy, ahora sí me bajaron Ahora sí me bajaron Se echaron una Se echaron una de braille ¿Cómo pasó eso? Ay, ay, cáele Cáele, Triceratops Ya Hacemos las pases ¿O qué hubo? No, ahí viene el otro ¡No! Viene el otro Y me mata Viene el otro Y me mata No, si me hondo Lo suficiente No me mata No me matas cosas No me matas Joguea uno Joguea uno Me está persiguiendo el otro ¿Qué le pasa? Ya ni porque dejé tranquilo al otro ¿Dónde está? No, me sigue persiguiendo el infeliz Me mata, me mata, me mata Me mata Bueno Me aventó lejos Eso es bueno Joguea uno Ahí voy Uf 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 No, no, no Mientras no me vea un megalodón O una mantarraya Creo que todo está bien Es que esta cosa no se aplaca En serio Ya me morí Ya me morí ¿No estás? Sí Ya te sí No, no te mueras Sí, me morí ¡Adiós, señores! Adiós, mundo cruel Soy el hombre desnudo de las montañas Ah, ya lo encontré Ya encontré mi yo Mi yo Dormido Me veo tan vivo Ya tenemos uno Sé que estoy muerto Pero me veo tan vivo Reparar, reparar Perfecto Perfecto Ah, caray Pero si ya le quité las cosas ¿Por qué sigue vestido este cuate? Ok, pues ya no tiene A ver, a ver, a ver No, no, sí, sí La ropa no se la he quitado Por eso Por eso, Epsilon ¿Cómo que por qué, Epsilon? ¿Cómo que por qué? Por eso Por eso Me pongo las botas ¿Y ya quedó tameado uno? Sí Sí Hay otro No sé si lo quieren tamear también No veo, no veo el tameado Aquí está Aquí con nosotros ¿Dónde? Acá con nosotros ¿Dónde con esto? Por eso, ¿dónde? Oigan, y si nos echamos este de acá Pero ponlo pasivo Ponlo pasivo Yo voy a torcerme A estas cosas ¡Toma cosa! Tú no tienes la culpa De que haya muerto Pero aún así me las vas a pagar Aún así me las pagas toditas ¿Me oyes? Sé que no tienes la culpa, mono Perdóname, pero Así es este negocio De las matanzas ¡Ya muérete, caray! Sí Suéltalo Échatelo Este loco, ¿qué onda? Ahí estás Híjole, me envenenó Ah, a mí también Y a mí me durmió ¿Qué pasó? ¿Este es cabezón? ¿Se llama? Sí ¿Este es el cabezón? Ven a mí ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Y estos dos jetones Que hacen aquí? Estos dos jetones Que andan haciendo No se envenenó ¿Quieren ver al otro Que está bugueado? No, pues déjenme Los despierto, caray Porque están bien jetones Yo me voy a despertar Pues sí, ya te desperté Yo como que ya te vas a despertar Pues yo te desperté A ver, ¿dónde está la cosa Que los durmió? ¿La mataron? Sí Ok, pues ya vamos a llevarnos Al cabezón a la casa En cuanto suba Hay que subirle La pura bidurria Nada más Miren, aquí hay uno Junto a la casa Aquí hay un tercera top Sí, pero No, espérense Hay que hacer primero La silla de montar del otro Y luego ya Esto es bien pesado Sí, de hecho Creo que me pasé de lanza Agarrando los materiales A ver, Carbonemis Aquí aguántame esta o no ¡Eh! ¡No manches! ¡Ya no me moví! Bueno Voy a tirar esto Vamos a tirar eso Vamos a equiparle esta Y vamos a subirle la vida ¿Cuánto subiste? Por favor dime que subes Por lo menos de a 100 en 100 Sí, de hecho Sube de 100 en 100 Está bueno Está bueno Esas narco berries Hay que quitárselas Y hay que hacer Este De las otras Ey ¿Por qué no lo puedo poner en Ah, chihuahuas? Ah, ok Ya, ya vi por qué Es que tenía un pico en la mano A ver Parmeamos ¡Eso! Parmele a las vallitas ¿Cómo no? 72 narco berry 176 narco berry ¡Ven! Ya con este ya la hicimos ¿Eh? Ya con este ya la hicimos Ahora nada más nos falta Tamear otros más Pero yo creo que eso será En el episodio que sigue Porque Amigos míos Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Hoy hemos conseguido Tres dinosaurios Para la colección Yo creo que van a estar muy buenos Nos van a ayudar bastante Así que si el video les gustó Ya saben que apoyar con su like Es importante Para que continúe la serie Aquí abajo en la descripción Están los canales de Omega Y de Debrae para que lo sigan también Y no se pierdan la perspectiva Que ellos han tenido Durante todo el gameplay Y nosotros nos despedimos Nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Adiós y! ¡Chao! Ah si se puso loco el Triceratops ¿Qué le pasa? ¿Qué onda? No sé se puso violento Se anda buscando Anda buscando sangre yo creo Anda buscando Anda sediento de sangre El Triceratops Sediento de sangre Sediento de sangre Estas narco berries Por acá una carnita podrida Por acá Ponemos esto Aquí hay más carne podrida Claro que sí Creo que al siguiente Lo podemos también Muy muy fácil Gracias por ver el video Y algo así Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video